Piensa en separar tu hombro de la oreja lo más lejos posible y para ello vas a tener que hacer fuerza con la escápula hacia abajo. Brazo totalmente recto y atrae. Es como una pequeña retracción escapular pero a un brazo. Con el otro brazo puedes apoyarte sobre el rack y así vas a tener más estabilidad. Si ves que te cuesta mucho, también podrías apoyar la punta de los pies en el suelo. Mantén el brazo totalmente recto. Gracias por ver el video.